El Partido Socialista defiende que la Unión Europea cree un impuesto que grave los beneficios de los grandes bancos y eléctricas para financiar, por ejemplo, dicen, la creación de un parque de vivienda pública. Aseguran que sin justicia fiscal no hay justicia social. En un paseo por el mercado central de Las Palmas de Gran Canaria, los socialistas se han comprometido a defender en Europa una fiscalidad justa. Una lucha contra el fraude y la evasión fiscal, una autoridad europea contra el blanqueo que hemos puesto en marcha en esta legislatura y, por supuesto, asegurar que, como hemos hecho en España, hay un impuesto de solidaridad que genera recursos, un impuesto de solidaridad contra las entidades financieras y los beneficios caídos del cielo de las grandes energéticas generará recursos, por ejemplo, para poder financiar un parque público de vivienda, de alquiler y de compra. Con respecto a los migrantes, rechazo, dicen, a los discursos de odio y que estigmatizan. No hay mejor compromiso con los valores europeos que la inclusión y que las políticas de formación de las personas rescatadas en la mar y, particularmente, de los menores no acompañados, que deben tener la posibilidad de poder aprender el idioma, la lengua española y que deben aprender también una formación que les permita, cuando cumplen 18 años, en lugar de estar en la calle, poder aspirar a insertarse en las oportunidades laborales. Unos valores europeos que aseguran estarán en juego si crece la ultraderecha. Introduciendo un discurso generador de odio y que estigmatiza cada vez más los números de personas y categorías de personas. Eso es contrario a los valores europeos. Nosotros queremos una Europa orgullosa de su diversidad inclusiva y solidaria y cohesiva, verde, justa, igualitaria y feminista. Una Europa que llaman a defender votando el próximo domingo. Coalición Canaria ha explicado hoy su propuesta contra la alta temporalidad de los funcionarios públicos, especialmente docentes en el archipiélago. Su candidato, Carlos Alonso, asegura que su objetivo es la estabilización de sus plazas y acabar con la alta rotación. Coalición Canaria propone acabar con la alta temporalidad y rotación en la función pública canaria, modificando la directiva europea para que en la estabilización de plazas se incluya como mérito la previa prestación de servicio en dicha administración. Es decir, que el personal que ha prestado servicio en las regiones ultraperiféricas pueda tener en la valoración de méritos, en el proceso de estabilización o consolidación de su empleo público, pueda tener una evaluación de méritos que incluya el haber prestado servicios en cualquiera de las administraciones de dichas regiones. Según los nacionalistas, la medida beneficiaría especialmente a los docentes. Nos coloca como una fuerza política que siga siendo propuesta en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de las islas, en particular un colectivo tan importante. El candidato define la propuesta como nacionalista por excelencia, porque se compromete con la gente de Canarias para que ocupe su puesto de trabajo en Canarias. El candidato del Partido Popular, Gabriel Mato, ha estado hoy en el mercado de Nuestra Señora de África en la capital tinerfeña. Ahí ha explicado a los comerciantes el programa económico del que aspira a ser el nuevo grupo mayoritario en el Parlamento Europeo. En la recoba de Santa Cruz de Tenerife, Gabriel Mato habla con los comerciantes y les explica las propuestas del Partido Popular en materia económica. El sector agrario va mucho más allá de lo que es la importancia económica que pueda tener. Lo tiene desde el punto de vista social y lo tiene desde el punto de vista cultural. No hay más que darse una vuelta por esta recoba hoy para verlo de primera mano. Mato destaca la iniciativa del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. La gran ventaja que tiene un grupo como el nuestro es que cualquier propuesta que yo haga tendrá el respaldo de diputados de 26 países, en los que todos a una defenderemos esas posibilidades, esas peticiones. El Grupo Popular es el mayoritario en la Eurocámara y aspira a renovar su condición en la próxima legislatura. La candidata de Sumar y Nueva Canarias, Lorena López, ha mantenido un encuentro con la Asociación Canarista. Ha pedido al electorado de izquierdas del archipiélago que se una y salga a votar este nuevo de junio por la única coalición, asegura, progresista, verde y feminista. Sumar y Nueva Canarias llaman a la movilización al electorado de izquierdas en Canarias. Quedan cuatro días de campaña, cuatro días importantísimas para unir a la izquierda, a la izquierda de aquí. Necesitamos que aquellos ciudadanos, aquellos colectivos y aquellas personas que consideren y crean en el proyecto progresista, en un proyecto de izquierda, verde, feminista, que crean en los derechos de la mujer, del EGTBI, acudan a las jornadas de 9 de junio a votar. Aseguran que son la única candidatura canarista que se presenta este 9J. El candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, apuesta por incrementar los aranceles a la importación de vehículos chinos, al igual que ya ha hecho Estados Unidos. Dice que el objetivo es proteger a la industria europea de un país, remarca, que ejerce competencia desleal. Europa tiene una parte muy importante de su industria vinculada a la automoción. Y España, por ejemplo, también tiene cerca del 10% del PIB vinculada a la automoción. Así fabricamos automóviles. Y entonces lo que no podemos permitir es que los automóviles chinos se vendan en Europa por debajo del precio de producción, subirían los aranceles a los vehículos chinos para que no arruinen nuestra industria de automoción.